Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video Estamos en Pokémon GO y voy a enseñaros un truco para poder tener incienso infinitamente siempre y cuando estemos atentos Lo primero que vamos a hacer es usar un incienso, ¿vale? Y chicos, como ya sabéis, el incienso tiene un delay o digamos un uso de solamente 30 minutos En este caso tenemos una ventaja y es que este tiempo que se está utilizando el incienso Corre de cuenta del dispositivo que estamos utilizando y no del servidor de Niantic Por lo cual hemos gastado el objeto, obviamente en el servidor cuenta que hemos gastado el objeto Pero el uso que le demos cuenta según nuestro reloj, ¿vale? Nuestro reloj de nuestro dispositivo Por lo tanto nosotros podemos atrasar la hora hasta un máximo de una hora, ¿vale? En este caso de uso para poder seguir utilizándolo De manera que si yo, por ejemplo, retraso media hora, veréis que en este caso podemos llegar a usarlo durante una hora más En cuanto esa hora se vaya gastando, podremos volver a usarlo durante otra hora y así continuamente Lo único malo es que ya sabéis que por la noche, y es por la noche ya, pues suelen, digamos, cerrar los servidores O digamos que como que crashean o como que están saturados, ¿no? Entonces quizás ahí sí que sea un problema el llegar a poder mantener el incienso Pero se puede llegar a utilizar mientras que esto no pase Mi consejo, hacerlo por la mañana cuando sabéis que tenéis todo el día por delante Y así ir actualizándolo Y ir, digamos, como atrasando el reloj cada hora para poder seguir utilizándolo durante una hora más De esta manera, como veis, estamos utilizándolo ahora para poder capturar algún que otro Pokémon Pero ahora, chicos, vamos a atrasarlo y vais a ver que esto sigue funcionando Vale, chicos, vamos a cambiar la hora aquí en el dispositivo, ¿vale? Vale en cualquier dispositivo, ya sea tablet o móvil o en este caso BlueStacks también Y bueno, pues en este caso vamos a atrasarlo un máximo de media hora para que se quede en ese tiempo ¿No? En esa horita justita que nos quedaba cuando... Bueno, en este caso teníamos media hora, pues ahora tenemos una hora, 55 minutos más o menos Pues como veis, chicos, ha funcionado durante estos próximos 55 minutos Voy a poder seguir capturando Pokémon como si tuviera el incienso puesto Y además, chicos, pues puedo seguir haciéndolo una y otra vez Así que, chicos, este es el truco, espero que os haya gustado un montón Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, chicos Bye